Buenos días a la Auditoria del Universo de la Noticia, miércoles 5 de febrero del 2014. Soy Luis Pablo Carrillo Manjarres y le doy la bienvenida a la Autopista de Información. Saludo con gusto a Fanny Rivas Alonso. Buenos días, se integra Fanny Rivas después de una experiencia nada religiosa de ayer. Bueno, pues tratamos de enmendar nuestros errores. Y vamos con la información en los controles Gloria Becerril Mejía. Y esta es la información, responde Agustín Alonso a señalamientos del Procurador. Analiza demandar a quienes acusan sin fundamentos. Yautepec no está muerto, dice Agustín Cordero Alonso Mendoza. Habrá consulta para saber si se hace o no se hace el carnaval. A Bacosac se suma Yautepec, asume mando único el control de la seguridad. El presidente acusa al diputado Alfonso Miranda Gallegos de ser el autor intelectual de la muerte del exsecretario de Seguridad Pública. El estudiante del CONALEP, joven asesinado con piedras en el municipio de Yautepec. Lamentablemente, ayer otro joven fue asesinado en Cocoyoc, de 20 años. Diputados darán marcha atrás a la Ley de Hacienda Estatal para disminuir y cobros a transportistas. Se reúnen los legisladores con los dirigentes del servicio público y plantean posibles soluciones a diversas demandas. Acusa al tesorero municipal de coax la falta de trabajo de regidores en la comuna coagulense. Van a revisar la cuenta pública. Afirma que no hay inconveniente para que se aplique una auditoría especial en Coautla. Se unen por la salud, la luz roja y raultadeo. Sanitarios del Parque Zapata serán administrados ahora por la Oficinía Mayor del Ayuntamiento, ya no por el DIF. Supervisa edil, obras en territorio, no su igual. Sí, al carnaval, pero en Tepoztlán y en Tlayacapa. Bien, pues esta es la información con la que abrimos el día de hoy. Bastante información y cuando vamos rápidamente. Bueno, el día de ayer, en una reunión con ayudantes municipales, con dirigentes de comparsas, con comerciantes, el presidente municipal, Agustín Cordero Alonso Mendoza, dijo que Yoquepec no está muerto y propuso que haya una votación en los seis barrios donde salen las comparsas, de igual número de organizaciones de chineros, para que este próximo domingo de 10 a 6 de la tarde se vote para saber si se quiere o no el carnaval. Esto ante una ola de rumores que se han suscitado en los últimos días en el sentido de que no es conveniente realizar el carnaval en Yautepec debido a las condiciones de inseguridad, a la falta de seguridad pública y bueno, pues esto agravaría aún más la delicada situación por la que atraviesa el municipio de Yautepec en la que, bueno, pues desafortunadamente es un carnaval importante, pero también hay que decirlo, se considera la cantina más grande del estado de Morelos. Ayer hubo una propuesta para que las cantinas que normalmente se ponen en el Zócalo, en el centro de la ciudad de Yautepec, se pasaran a la parte de atrás de la presidencia de Esplanada, esta situación fue rechazada. ¿Qué es lo que significa que no haya carnaval? Bueno, pues si la votación del próximo domingo indica que no es el mayoritario, pues sería una grave llamada de atención de la ciudadanía de Yautepec porque nunca, nunca se ha cancelado un solo carnaval en Yautepec. Yo estuve presente en una de las marchas que se llevaron a cabo en días anteriores y la gente realmente sí estaba bastante molesta por la inseguridad que se está viviendo y sí estaba con el grito de no al carnaval, que cómo pueden tener carnaval si realmente no se está viviendo bien ahí en Yautepec. Esto es una especie de referéndum a la que se va a someter la administración de Agustín Cordero y lo vamos a someterse el próximo domingo. Si el resultado es negativo, bueno, pues esto va a dar mucho de qué hablar, de que no hay una situación de descontento social. O sea, si la gente decide que haya carnaval, entonces estará avalando que siga más de lo mismo la inseguridad, los secuestros, los crímenes, los asesinatos. En unos momentos más le daremos a conocer este muchacho que fue asesinado, era estudiante de Conalep, otro asesinato más el día de ayer en Cocoyoc, de otro jovencito de 20 años. Y bueno, las situaciones en Yautepec no están, no están, pues como para hacer fiesta, como para hacer fiesta, bueno, finalmente pues creo que esa no es la solución. Bien, vámonos con otra información. El día de ayer, Agustín Alonso Gutiérrez, el presidente del DIF de Yautepec, dio una entrevista intervial de Cuauhtla, luego de que el procurador y varios medios de comunicación nacionales y estatales señalaran a uno de los hijos del presidente municipal de estar involucrados en redes de la delincuencia, bueno, pues el presidente del DIF salió a dar la cara y yo le invito a que aquí, a partir de las 11 de la mañana de hoy mismo, escuche usted el video completo, dura aproximadamente 10 minutos, de los descargos que hace Agustín Alonso Gutiérrez y dice que podría demandar a quienes lo acusan sin pruebas. Pues ojalá que sea falso, ¿no? Porque qué lástima que con todo lo que se está viviendo en Yautepec, sean parte de ello también las autoridades que se investiguen. Bueno, y Amacuzac se suma al mando único, le sigue a Yautepec, Amacuzac se sigue al mando único. Vámonos con Fanny, Fanny Rivas, en esta información. Pues sí, el municipio de Amacuzac se convirtió en el segundo municipio, ya sabemos el primero que fue Yautepec, en donde desaparece la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad Pública desde hoy, perdón, desde el día de ayer martes, está en manos del mando único. Todo esto lo anunció el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella y Barro. Se dio una conferencia de prensa y se explicó que el mando único va a realizar las labores de seguridad pública en ese municipio, ya que tienen pues razones de peso para que esto se lleve a cabo de esta manera. Vamos a una pausa y a regresar, vamos a contarle a ustedes las acusaciones que el presidente municipal de Amacuzac hace en contra del diputado local, Alfonso Miranda Gallegos. Y a pesar de estas acusaciones, el Procurador termina la reunión y dice y exhortamos a la ciudadanía a que si tienen pruebas, que denuncien. Cuando está escuchando el Procurador, una denuncia pública del presidente municipal. Para una pausa, regresamos al universo de la noticia.